Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Y acaso verdugo de las Islas Pietrasanta ve al Toluca FC mandando al Club América al play-in? El cronista deportivo Jorge Pietrasanta, integrante de la cadena ESPN, salió a sentenciar al conjunto del Club América y los colocó en el play-in de la Liga MX, asegurando que ve a los Diablos Rojos del Toluca como sus verdugos en su encuentro en la jornada 17. El comunicador mexicano aprovechó los micrófonos de ESPN para volver a lanzar otro palo en contra de las Islas, ya que ve al equipo comandado por el director técnico brasileño André Gardiner jugándose un puesto para la liguilla en el play-in del torneo Apertura 2024. Mira, yo creo que va a llegar a la última jornada contra el Toluca FC, buscando la liguilla directa, pero se va a quedar en el play-in, señaló el comunicador de ESPN. Jorge Pietrasanta señaló que ve al Club América jugando su oportunidad para meterse directo a la liguilla en la jornada 17, por lo que el deportivo Toluca de Renato Paiva les va a quitar esa posibilidad y los va a mandar a jugar la ronda de play-in. En el cierre de la Liga MX, el cronista deportivo, pese a sentenciar al Club América mandándoles a disputar el play-in, sabe el poderío del plan del de André Gardiner y señala que pueden ser peligrosos si se meten a la liguilla. Aún así, no deja de ser peligroso, ¿eh? No deja de ser peligroso, puntualizó Pietrasanta. Por otro lado, Juan Pablo Domínguez asume su papel como revulsivo en el Toluca. El equipo está por encima de las metas individuales, eso lo tiene claro en la plantilla de los Diablos Rojos del Toluca, quienes trabajan todos los días sin importar si su rol en el equipo es como jugador titular o de cambio. Lo único que importa es mantener la buena inercia del club y llegar fortalecidos a la fase final del torneo de apertura 2024. Así lo detalló el volante Juan Pablo Domínguez, quien asume su rol de recambio aún cuando no deja de trabajar en la búsqueda de una titularidad. Sabe que si el equipo funciona como hasta ahora, solo deben reforzarse y esforzarse para estar listos cuando lo quieran. La plantilla en general está convencida de las decisiones del cuerpo técnico, por eso Juan Pablo Domínguez no tiene reparo en dejar su acostumbrada posición de volante para apoyar al equipo como lateral, un sitio que no desconoce pues así jugó en divisiones inferiores. De lateral me siento bien, es una posición que hace varios años cuando estaba en segunda división la jugué, por eso no es tan desconocida para mí, me toca adaptarme y si me toca que el profesor me ocupe en esa posición, debo estar dispuesto para brindar mi 100%. Por ahora la prioridad de los Diablos es cerrar con victorias, tener una recha positiva antes de encarar a la liguilla de la apertura 2024. El equipo está bien, sigue con esa misma mentalidad de que hagamos un buen cierre de torneo. Nos toca a tres equipos que lo han hecho bien en los últimos partidos. Ahora vamos contra León, después Tigres y cerramos contra América. Yo creo que el equipo está tomando las cosas serias y eso es importante para entrar de buena manera en la liguilla. Por último, Renato Paiva confía en llegar en su prime a la liguilla de la Liga MX. El director técnico Renato Paiva de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX cree que puede llegar su plantel en su prime a la liguilla y poder pelear por el título previo a su partido frente al Club León. En las acciones de la jornada 15 del torneo Apertura 2024, el entrenador portugués de los Diablos Rojos habló en entrevista para los micrófonos de la cadena Fox Sports MX, donde fue cuestionado sobre su temporada y cómo llegan a la recta final al ubicarse como sublíderes y serios candidatos al título junto al Cruz Azul. Toluca es un equipo que va de menos a más, aún hay un techo para crecer, no es tan lejos, pero aún vamos jugando mejor de lo que queremos con las contrataciones que han llegado en momentos diferentes del torneo, señaló el portugués, Renato Paiva cree que ha ido de menos a más en la temporada y aún les falta alcanzar su techo en el Deportivo Toluca, pero cada vez están más cerca de su prime y de jugar a como quiere destacando que los refuerzos se han ido acoplando, cada vez mejora su estilo de juego, aún hay un techo para crecer, somos un equipo que propone para adelante y que debe de saber de forma detallista cómo defender, como te decía antes, deben de saber defender con pocos jugadores, para mí es de las cualidades de los equipos más grandes y que quieren ser grandes, es atacar con mucha gente, puntualizo Paiva. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.